¡Vamos! ¡Vienes detrás de ti, hermano! ¡Se congelaron! ¿Estás bien? ¡Vamos! 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 ¡Alguien es! ¡Vamos! 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 ¡Maldita sea! ¡Bájanos feo agarrador! ¡Encéntrate! ¡Entra a su garganta! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Lo hicimos. Es cierto. Ese ogro no se levantará pronto tampoco. Puedo escuchar a los animales. Están tranquilos. Quizás salgan de su escondite. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!